Buenas a todos y bienvenidos al canal. Quise compartir con ustedes este trabajo sobre humedades en la planta baja, justo donde está el comedor. El problema era bastante grave, ya que cada vez que se duchaba una persona, se nos formaba una catarata por la pared de la planta baja. Encontrar el problema fue bastante fácil, ya que al quitar una rachola, salió toda el agua hacia afuera porque estaba embosada entre la rachola y el remolineado de la pared. Descubriendo que el agua se introducía entre las racholas porque la junta estaba vencida, la solución fue reparar el remolineado dejando una textura fina para evitar los poros. Y como pueden ver he usado una pintura impremiabilizante y lo he pintado para luego colocar la rachola. Con un cúter hemos rascado las juntas de la rachola vieja y lo hemos dorado nuevamente. Cabe decir que este trabajo lo hice dos años antes de subir este video y que el cliente es un vecino que quedó muy contento con el trabajo que se le hizo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.